Los errores de Gamboa Cuando se hable de Gamboa, hay que mencionar que ha sido el boxeador cubano más seguido de los últimos años. Ni siquiera Cepillo Casamayor fue recibido de la forma que fue recibido el ciclón de Guantánamo por los fans y por los medios. Desde sus inicios, Gamboa comenzó ganando muy buenas bolsas. Todas sobrepasando los 100.000 dólares según la información pública. En una época donde el boxeo era muy competitivo y los medios buscaban al nuevo Mike Tyson. HBO, desde muy temprano, puso sus ojos sobre el cubano. Lo que lo ayudó muchísimo con TapRank, quien le dio muy buenas peleas. Pero quien, según el cubano, no le ponían la atención suficiente. Ya que para TapRank, el favorito era, por ejemplo, el boricua Juanma López. Quien en esa época, era visto como uno de los mejores bolsadores del momento. Esto último llevó a Gamboa a cometer el error más grande de su carrera como bolsador profesional. Y el error fue abandonar a TapRank. En marzo de 2012, TapRank decidió cancelar una pelea previamente partada entre Gamboa y el mexicoamericano Brandon Ríos. Quien comenzaba a surgir como uno de los nombres más importantes del momento. Gamboa estaría subiendo dos divisiones para enfrentar a Brandon Ríos. Gabilleros, el ciclón de Juantálamo, Yuri Oque. Según Dan Rafael, en un escrito publicado para ESPN el 12 de marzo de 2012, Gamboa había autorizado la pelea. Pero a última hora cambió de parecer. O por lo menos así le había informado a TapRank y a los medios de comunicación. Se rumora, y nosotros lo hemos escuchado de muy buena fuente, que en ese momento Floyd Mayweather le susurraba en el oído a Gamboa que no tomara esa pelea por menos de dos millones. Incluso llegó a prometerle, según cuentan, que si TapRank no le ofrecía esa cantidad, que él mismo se la daría en una pelea apartada con Mayweather Promotions, asumiendo un previsto cambio de promoción. También teniendo en cuenta que Mayweather Promotions, en esos tiempos, todavía estaba tomando forma. Gamboa decide seguir los consejos de Mayweather y se da la tarea de ponerle trabas a las negociaciones con TapRank. Entre esas trabas estuvieron en exigir una cantidad astronómica por el combate con Brandon Rios. Y la peor de todas fue no asistir a una conferencia de prensa que tendría lugar en Miami, donde el combate entre Gamboa y Brandon Rios sería oficialmente anunciado. Según fuentes confiables, tanto en TapRank como en el equipo de Gamboa, Bob Aron hizo lo imposible muchísimas veces por comunicarse durante esa semana con el Guantanamero, pero el mismo optó por no contestarle el teléfono y hacer de su ausencia y el silencio el mejor mensaje, el cual TapRank y él ya no tendrían más negocios. Por lo menos, en ese momento, así lo deseaba Gamboa. Se sentía seguro y con mejor futuro bajo la sombra de Mayweather. Dubov, uno de los managers en TapRank, incluso llegó a ofrecer un bono de 100.000 dólares en una conferencia de prensa en Los Ángeles, bonos que se debería el ganador del combate. Esto lo hizo buscando atraer la atención del bolsador cubano, pero el mismo no aparecía por ninguna parte. El mensaje de Gamboa fue captado clarísimo por Bob Aron. HBO, quienes previamente habían ofrecido la suma de 2 millones por ese combate, retiraron su oferta y Bob Aron se vio obligado a buscarle un nuevo oponente a Brandon Ríos, después de haberle adelantado a Gamboa la suma de 70.000 dólares. Y esta vez, sin el apoyo de la cadena de televisión. Eso fue algo que Bob Aron nunca le iba a perdonar al cubano. Pero de demandarlo ante las cortes, sería solo el comienzo de lo que Bob Aron tenía planeado hacer contra el bolsador de Guantánamo. Años después, Bob Aron logró parte de su venganza, ofreciéndole la única pelea que ellos querían o que tenían interés para el cubano Gamboa. Sería enfrentarlo frente al norteamericano Terrence Crawford, la cual le dio a Gamboa la primera derrota en su récord como bolsador profesional. El primer gran error de Yoroki Gamboa, quizás el peor de todos, fue haber dado como concluida su relación con Tabrank de la forma en que lo hizo. Para Bob Aron, el hacer caso a Mayweather y irse de la forma en que se fue, representó una traición la cual él jamás perdonaría. Por lo menos, hasta el día de hoy no lo ha hecho todavía. Segundo error, dejarse enamorar por la fama de Fisticente. Si nos ponemos en los zapatos de Gamboa, podemos entender el porqué de la confusión. Para él, en ese momento, Fisticente y Mayweather eran íntimos amigos. Y si tenemos en cuenta que en ese momento también Fisticente vivía su mejor, su mejor momento como artista, y era uno de los nombres más reconocidos en el mundo del entretenimiento, podemos incluso justificar a Gamboa por el haber cometido este error. Sin embargo, lo justifiquemos o no, este error le trajo como consecuencias a su carrera cosas tan negativas como el haber dejado a TapRank meses antes. Cuando Gamboa rompe relaciones con TapRank y se refugia en las veas, fue con Fisticente y Mayweather donde terminó. Eran los consejos de estos dos individuos los que aparentaba escuchar Gamboa, o por lo menos los consejos que seguía a pie de la letra en ese momento. Los planes estaban claros. Floyd Mayweather se iba a encargar de promocionar la carrera del cubano, junto a su ahora famoso promotor o consejero, Al Haimann. Gamboa era querido por el público entero. La televisión no temblaba para invertir en él mismo. Era un negocio redondo para todo el mundo. Si tan solo hubieran podido implementar los planes que tenían en mente. El destino, o karma quizás, le jugaron una mala pasada al ciclón de Guantánamo. Floyd Mayweather se metaría en serios problemas con la justicia debido a problemas domésticos y terminó en la cárcel condenado a tres meses de privación de libertad. Todos sus boxeadores, incluyendo Gamboa, se vieron de repente a la deriva y como timonel se encontraba Fisticente, que no sabía ni por dónde comenzar. Y esto quedó demostrado años después. Fisticente hizo lo que primero le vino a la mente, según varios escritos que han hablado de este tema, como el artículo publicado por Sky Sport en diciembre de 2012. Fisticente llegó a invertir en exceso de 2 millones de dólares en los entrenamientos, alojamiento y manejo de varios boxeadores, entre ellos Gamboa. Mayweather se encontraba recluido y manipulado por sus amigos. Interpretó esto como que Fisticente quería quedarse con el negocio. Mayweather sabía que Fisticente a no tener experiencia en el boxeo o relaciones importantes en él mismo, jamás iba a poder manejar la carrera de ninguno de estos boxeadores, por muy bueno que los mismos fueran. Aparentemente, Gamboa no conocía de las diferencias entre Fisticente y Mayweather, pero si te soy sincero, yo no creo que eso fue lo que ocurrió. No lo puedo probar, pero analizando todo lo que pasó después, he llegado a la conclusión de que Gamboa sabía exactamente lo que estaba pasando y decidió ponerse de parte de Fisticente, quien él veía como el eslabón más fuerte de la cadena. Por ser, por lo menos en ese momento, el más poderoso, el más rico, esto, por supuesto, le costaría muy caro al cubano en los años por venir. Cuando Mayweather sale de la cárcel, dos meses después, su relación con Fisticente tomaría un curso negativo. Este último, según comentan, le exigió a Mayweather la mitad de todo lo invertido en los boxeadores durante sus meses de reclusión. Mayweather dejó que su orgullo tomara la batuta y le dijo a Fisticente que nunca había autorizado esas inversiones y que era su problema lo que pasara con los boxeadores, que él tomaría otro rumbo. Esto obligó a Fisticente a convertirse en promotor de boxeo de la noche a la mañana y separó por muchísimo tiempo a Gamboa de quien se iba a convertir eventualmente en el bolsador más influyente, mejor pagado y con mejor récord en toda la historia del boxeo profesional. Y a la vez, iba a ser manejado por un artista que estaba viviendo la mejor parte de su carrera pero que la misma estaba a punto de disminuir muchísimo. Por los próximos años, Fisticente hizo o hacía lo posible por encontrarle peleas a Gamboa, incluso con Top Rank, quienes hacían lo posible por apagarle la luz a Gamboa completamente. Fueron meses plagados por inactividad para el cubano, que veía a sus mejores años pasar por delante. Veía a un Brandon Ríos, a quien él le hubiera podido ganar, el ser como la espuma. Veía a un Juanma López, su compañero de equipo en Top Rank, ganar millones y perder su invito. Veía a sus coterráneos cubanos a quien él, por mucho tiempo, superaba en todos los aspectos, pelear, ganar buenas bolsas e incluso algunos convertirse en campeones mundiales. Fue en esa época cuando yo conocí a Gamboa y trabajé con él en la promoción de sus medios sociales. Fue a través de los medios sociales donde se comenzó a calentar una probable pelea contra el México-americano Mickey García, quien debido a la presión mediática, pero mucho más importante aún debido a la presión de HBO, quien sorprendentemente en este momento todavía sentía cierto interés en tener a Gamboa en sus carteles. Pero Mickey ya había tomado su decisión y terminaría tomando su propio rumbo, sin Top Rank a su cargo. Esto fue como un balde de agua fría, ya que era la única pelea en el horizonte para Gamboa, quien todavía contaba con un invito y con la salud y algo de juventud como para darle guerra a cualquiera en su división. Y es precisamente en este momento donde Gamboa comete su tercer error. Gamboa vs. Crawford Esta pelea fue la pelea del año. Sí, Crawford barrió la lona con Gamboa, eso es verdad. Pero el que diga que Gamboa no se entregó en cuerpo y alma en esa pelea y fue responsable de que la misma se convirtiera en la guerra que fue, está ciego. Eso fue un peleón, pero también fue una pelea que Gamboa nunca tenía que haber aceptado, por muchísimas razones. El peso, en casa de Crawford, donde estaría obligado a ganar por KO o todas las tarjetas estarían en su contra. Una bolsa relativamente baja, teniendo en cuenta, esta iba a ser la pelea más importante que Crawford tendría hasta ese momento y fue la pelea que terminó poniéndolo en el mapa. Pero en mi opinión, ya Fisticen había colgado los guantes y tenía tantas ganas de salirse de Gamboa como Gamboa las tenía, de salirse de él. Perder el invicto ante Crawford quizás hubiera ayudado a Gamboa de este último haberle estado bien representado, pero el contrato de esa pelea no tenía cláusulas de revancha, no habían propuestas de otras posibles peleas con Taplorant, pero sobre todo no existía la más remota posibilidad de que Bob Aaron perdonaría a Gamboa por lo que un día le había hecho. Gamboa fue, sin lugar a duda, el boxeador cubano con más posibilidades de tatuar su nombre en el salón de la fama de boxeo. Contrario a otros boxeadores cubanos que pueden quejarse de la falta de apoyo por parte de los fans, las televisoras y por poco interés en sus peleas, Gamboa tenía todas estas cosas a su favor desde el primer día en el boxeo profesional. Fueron sus propias decisiones las que llevaron a Gamboa a pasar de estrella a lo que es hoy en día. Gamboa ya tiene fecha para disputar un nuevo título mundial versus Chris Colbert este verano. ¿Podrá convertirse una vez más en campeón el boxeador de Guantánamo, Yorioque y Gamboa? Eso está por verse. Su decisión de regresar con Salas fue una muy buena. Solo espero que no sea demasiado tarde. Mi nombre es Willy Suárez y este es BoxeoCubano.com Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.